ella tú sabes mi gente este escándalo music del talento y la humildad y estamos aquí con api bling bling modi modi siempre apoyando a los míos míos sanganetes de corazón y estamos aquí en los estudios de jay music es el que está poniéndole el peladito que está claro no acepto garrote con él no acepto nada con él y aquí grabar los veteranos díselo para y tú sabes este escándalo music así que mi gente esperalo pronto